Hola, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de Conocimiento Unificado Integral, les invitamos al nuevo curso de Psicoterapia Transpersonal de Cargus Avion y el Cuarto Camino de Gurdjieff. Nuestra escuela ya hace 60 años que se especializa y se dedica a la enseñanza de los diferentes sistemas de psicoterapia transpersonal. Tanto los aportes de Cargus Avion como los aportes de George Ivanovich Gurdjieff han sido de gran importancia para ir profundizando en el conocimiento de la naturaleza humana. Según las enseñanzas de la psicoterapia transpersonal, vivimos en dos mundos. Uno de ellos nos es muy familiar, que es el mundo exterior, de los eventos y todos los sucesos de la existencia. Pero asimismo, en nosotros hay otro mundo, que es nuestro mundo interior, el mundo psicológico. De ese mundo, de ese paisaje interior, poco conocemos. Al conocer poco de ese paisaje interior, de eso que es nosotros mismos, se incrementa el sufrimiento, el dolor, la confusión. Por lo tanto, hay falta de claridad. Una mente confusa no puede más que producir una vida llena de problemas. Por lo tanto, se hace imprescindible en este momento, como Jung lo definiera, en este momento civilizatorio, que estamos en la muerte de un viejo mundo y el nacimiento de un nuevo mundo, que en nosotros también nazca ese nuevo mundo. Para eso, no es esto posible si no hay un cambio en nuestro pensar, en nuestro sentir y en nuestro accionar. Un cambio en estos tres niveles va a transformar la vida en nuestras relaciones, nuestra vida social, nuestra relación con lo político, con lo económico. Por lo tanto, consideramos que es fundamental comenzar ya a emprender este camino, este viaje interior de la transformación de la conciencia. Pasar, como decían los alquimistas, de una conciencia de plomo a una conciencia que puede convertirse en oro. Decían también que el oro que ofrecían era el oro no vulgar, porque no solamente necesitamos los seres humanos, bienestar social, económico, político, pero qué bien nos haría todo eso si nuestra mente se encuentra en estado de confusión, en estado de desorientación y de sufrimiento constante. Esto ya es muy evidente en este mundo, después de las grandes crisis que hemos tenido estos últimos años, que se hace imprescindible desarrollar algún tipo de conocimiento más profundo acerca de nuestra naturaleza. No podremos disfrutar de las buenas situaciones que nos pueda ofrecer la vida, tampoco podemos crear nuevas situaciones si nuestra mente se encuentra en un perpetuo estado de intranquilidad, de desolación. Por lo tanto, traemos a ustedes de manera online hoy a todo el planeta, tanto a través de nuestro canal de YouTube con ya casi 300.000 seguidores, nuestro canal de psicología y de filosofía, como a través de los cursos online conocimientos que pueden ayudarlos a salir de esa situación. Si ustedes están interesados, les dejamos aquí nuestros teléfonos de contacto y toda la información acerca del curso online que estamos ofreciendo. Este curso se brinda en vivo a través de videos todas las semanas, las clases son semanales y estamos trabajando juntos en formar una masa crítica que va a poder realmente transformar el mundo en el que vivimos. ¡Los esperamos!